La muerte lo encontró en paz, en la tranquilidad de su cuarto. Guillermo Bredestón tenía 84 años, pero desde hace varios años permanecía recluido, producto de seis ACV que le deterioraron la salud. Nora Carpena, su compañera de toda la vida, entre internarlo en una clínica y que estuviera en su casa, eligió cuidarlo en su hogar hasta el último suspiro. Son muchos años y, si bien, ya lo dije otras veces, era una cosa esperada, a veces duele, son más de 50 años y, bueno, vamos a ver cómo es la vida ahora. Guillermo Bredestón nació el 24 de agosto de 1933 en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. De allí partió rumbo a Buenos Aires con un sueño, convertirse en actor. Trabajó en radio y teatro, pero se destacó en el cine y en la televisión. En la pantalla chica formó parte de la generación de actores surgidos de las telenovelas que impulsó Alberto Migré. Así fue, en un set de televisión, que conoció a la mujer que lo acompañaría durante 53 años, Nora Carpena. Cuando Guillermo y Nora se conocieron, ella tenía 18 y él 29 años, pero además estaba casado. Dos años después, la magia de la televisión los volvió a unir en otra telenovela y nunca más se separaron. Fruto de ese amor, nacieron sus dos hijas, Lorena y Natalia Nazarena. El derecho de ser madre es así demasiado importante, no sé si lo puede comparar con algo, pero yo creo que si se lo pudiera comparar con algo, sería con un debut de teatro. Bredstone triunfó como actor y galán, pero por sobre todo, como autor, productor y empresario teatral. Tenía un don innato para percibir qué era lo que atraía al público. Fue él quien dio comienzo a las temporadas teatrales de verano. Señoras y señores, este es nuestro homenaje en esta noche para este señor gran actor. Vamos a Palermo a probar el motor de mi auto. ¿Hace río? Yo no, señor, prometí que probarme primero el motor a mí. Yo tengo problemas con el carburador. Paz, tesoros míos, paz, que tenemos tiempo para todas. Es muy difícil. Guillermo estaba con un momento un poco difícil de salud. Esto es para vos, amor. Te lo llevo. Gracias. El sábado, un día gris, frío y lluvioso, la muerte lo vino a buscar para ponerle fin a su sufrimiento. Ese por el cual rezó tantas veces su compañera de toda la vida. Yo soy una católica practicante y si estuviera permitida la eutanasia, no lo haría por convicción, por moral, por religión. Y además porque no me animaría, porque debe ser terriblemente difícil tomar la decisión. Y no sé qué me pasaría a mí si yo estuviera en ese lugar. Ahora, eso no quiere decir que yo en mis rezos no pida que se termine el sufrimiento. Nuestro recuerdo a Guillermo Braveston, que falleció este sábado, como contaba el informe, un grande de la escena nacional. Hizo tele, teatro, hizo todo, radio, mucho cine también. Y bueno, la historia de amor con Nora Carpena, que todo el mundo conoce. Le quiero mandar un beso grande a Nora, que la escribí este fin de semana. Y a sus hijas, a Lorena y a Nazarena, y a todos sus nietos, que tiene varios. Esta familia tan emblemática del espectáculo argentino, ¿no? Braveston con tantos éxitos como actor. Y después se retiró para ser productor, que le divertía mucho. Muchos famosos también fueron a despedirlo, evidentemente, un tipo, además de un gran actor y productor, querido. Muy querido. Muy querido por el ambiente. Fue todo el mundo. Fueron queridos, respetados. Exactamente, y no solo, bueno, estuvieron presentes en este deceso, en este final, sino que han acompañado también muchos de ellos a Nora Carpena, a su mujer, en todos estos años. Porque la verdad que el sufrimiento que venía padeciendo él y su familia a partir de su enfermedad, ¿no? De los 5 ACV y de, bueno, de lo que ya es de público conocimiento que él viene atravesando. No podía prácticamente... No hablaba, no hablaba. De hecho, una de las últimas declaraciones muy fuertes de Nora Carpena había sido que si Guillermo podía hablar, él hubiese pedido su eutanasia. Sí, sí. Hace 8 años que estaba con este cuadro, que se fue agravando. El primer ACV de ese se pudo recuperar y volvió, se rehabilitó y volvió a estar en contacto con todo el mundo. Pero después vinieron un par más de ACV, inclusive una traqueatomía, que eso fue lo que le impidió volver a hablar. Pero además de una pareja emblemática, han recorrido todo, todo, todo. Y han hecho trabajar a un montón de gente con sus comedias favoritas, que muchas se vieron por este canal. Y otras por Canal 9, que era un ciclo emblemático de los 80. De hecho, Adrián Suar, que le hicieron ese homenaje a Martín Fierro que veíamos recién, debutó con Bredestón y en todas las notas siempre le agradece a Bredestón y a Nora, que fue su primer papel en la tele. Pero por esas comedias pasó todo el mundo. También era autor de todas las comedias pasatistas que hacían el Mar del Plata en los veranos. Ahí empezó. Empezaron las temporadas de verano. Las temporadas de verano en el Armitage. Imagínate, inauguró las temporadas teatrales. Él decía un poco el favorador. El auditorio y él, los dos juntos fueron simultáneos. Claro, porque solo cuando debutaron estaba el auditorium y después ellos hicieron la sala del Armitage. Bredestón debutó ahí, hicieron infinidad de comedias y llevaban siempre, algo que ahora se usaba mucho, las figuras televisivas del momento, con eso hacían las comedias del verano. Darín empezó con ellos en el teatro. Eran Susana y Darín, por ejemplo, las figuras de esa época. No era cualquiera. Sí, no era lo de O. Claro, no era Fedeval y Sol Pérez. No, no. No era, no era. No, pero era Emilio Dizzi y Doris del Valle con Bredestón. Y Nora, que eran muy amigos los dos matrimonios. Pero bueno, una carrera y 53 años juntos, que es una enormidad visto ahora. Se conocieron justamente haciendo una telenovela y después siguieron. Tenemos algunas imágenes de la despedida del fin de semana, donde estuvo acompañando a Nora y a toda la familia Moria Kazán, que es íntima amiga de Nora. De hecho es Nora la que elige a Moria para ser brujas en su momento. Y a partir de ahí se hacen íntimas amigas. Le mando un beso grande a las hijas también, a una la conozco más que a la otra. Pero bueno, sé que han sufrido todos este deceso. Carlos Rottenberg también es otro de sus amigos. Ahí está Doris, Telma, las brujas fueron todas. Mercedes Carreras estaba también en esta despedida. Y bueno, un hombre que tenía 84 años. Ahí está Nora con los nietos, con el nieto más grande que fue uno de los que habló en el Martín Fierro, en el 2016, que Aptra decidió entregarle el Martín Fierro a la trayectoria. Quizás un poco tarde porque no lo pudo disfrutar él yendo a recibirlo, pero sí lo recibió Nora con toda su familia. Y es, como decía Mariana, recién el testimonio de Nora hablando de la eutanasia, es realmente fuerte. Fuerte y la valentía y el amor que lo acompañó durante todos estos años Nora cuidándolo. ¿Está en línea Nora? Nora, hola. Hola. Te mando un beso grande primero. Hola, Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? ¿Qué decís? Gracias por atendernos. Te abrazamos desde acá. Recién recordaba con varias cosas a Guillermo, pero en esta despedida se ve que era un tipo muy querido, muy acompañado por el medio. Sí, por suerte es una cantidad enorme de... Déjame por suerte. A veces uno emplea palabras que no cuadran para la situación, pero bueno, no sé cómo se dice. Sí, muchos compañeros y compañeras, bondones de actores y productores y empresarios de Gira y de Buenos Aires, que se hicieron presentes y los que no se hicieron presentes mandaron mensajes porque algunos no estaban. Lo mismo gente que por ahí no está en el país, pero que está viajando, como en el caso de Guillermo Franché, la gente que llegó a nosotros con mensajes. Fue una despedida... Yo decía que, bueno, no hay más localidad como a él le gustaba, como hombre de teatro. Un gran apasionado del teatro decía recién que en un momento decidió dejar de ser protagonista y actor para pasar del otro lado. ¿Por qué fue eso? A él siempre le gustó mucho la carrera empresarial. De hecho, fue un gran gestionador de su trabajo y inclusive del nuestro. Yo me acuerdo hace muchos, 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 muchos miles de años cuando se le ocurrió lo de la comedia favorita y fue en busca de Alberto, migré para que Alberto le... Bueno, le entregó el proyecto a Alberto, ¿no? Por supuesto que después toda la idea, los libros, todo, todo fue de migré. Pero quiero decir, fue en busca de Alberto para hacerlo. A él no... Le gustaba gestionar producciones, tanto de televisión como de teatro. Se dedicó más al teatro, fue inclusive socio de Carlos durante muchos años, hasta que después ya por la enfermedad no pudo seguir y prefirió abrirse, porque a él le gustaba estar y opinar. Y por otro lado, lo único que tengo en este momento es que agradecerle a todo el mundo que estuvo y por sobre todas las cosas a Carlos Rottenberg, que fue el pilar de muchas cosas, hasta económico en un momento. Y ahora, y ahí estuvo al pie del cañón todo el tiempo, al lado nuestro, estaba llegando, él estaba afuera con su mujer, Karina, y con su bebé, con Nico, y llegó, yo lo llamé, vino a mi casa, hizo todo, organizó todo, armó todo, se ocupó de todo. Yo no me enteré de nada, ni yo ni mis hijas, todo lo organizó Carlos, como buen productor que organizó la función final. Bueno, me consta, no era esto que estás contando, está bueno que lo digas públicamente, está Carlos escuchando que está en el móvil, ahora vamos a hablar con él en un ratito, pero lo primero que me surgió a mí es preguntarle a él, que lo conozco más, que a usted se me dijo, estamos organizando todo justamente, Carlos es un gran amigo de Bredest, más allá de lo profesional, porque trabajaron mucho, pero eso no siempre lleva una amistad a lo largo. Cuando Guillermo lo conoció, Carlitos era un, bueno, sigue siendo obviamente un hombre muy joven, pero en ese momento era un chico, y fue muy interesante la relación de ellos, un poco de socio y todo, pero también como un hijo querido, ¿no? Y yo le decía a Carlos, Carlos, ¿viste? Por ser tan adulto, tan maduro, siempre con amigos mayores que vos, te estás quedando sin amigos, menos mal que ha entrado una generación de una cambada nueva, y ahora Carlos se puede apoyar en ellos. Pero la verdad que ha perdido un montón de amigos, ¿no? Dizzy, Cala, Guillermo, Mesa, es aterrador. Bueno, pero está bien, estamos en una altura de la vida que tenemos más arriba que acá. Ahora, Nora, son más de 50 años juntos con Guillermo, si bien los últimos años fueron difíciles para él por su salud, para vos también, y arranca una nueva etapa para tu vida. Uno nunca está preparado, aunque esta enfermedad te permite ir tomando, digamos, noción de lo que va a pasar, pero hasta que no pasa, no pasa. No, era una cosa esperada y hasta, te diría, deseada, por él sobre todo. Pero duele. Duele. Duele y empieza el extrañar, y bueno, y uno después se va acomodando, me imagino, que es así. Todo el mundo lo hizo, se lo hizo todo el mundo porque no lo voy a hacer yo, ¿no? Lo habrás contado un millón de veces, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué fue lo que te conquistó de Guillermo, que eran tan jóvenes, trabajando juntos? ¿Qué fue lo que te conquistó de Guillermo? Bueno, era muy guapo, Guillermo era guapísimo. Hicimos una novela de Alberto, a mí me contrataron para hacer una novela, yo debuté trabajando en Canal 13, se iba la pareja de Atilio Marinelli y Beatriz Traigo, y me contrataron a Guillermo, y a mí me llaman, yo no había hecho nunca televisión, así empecé yo en televisión. Me llamaron y me hicieron una prueba, que ahora dice llama casting, en esa época era prueba, me hicieron una prueba Alberto Migre y María Herminia Villaneda. Bueno, y me tomaron, me contrataron, en ese momento había un teleteatro de un famoso jabón, no el de las estrellas, sino el otro, y entonces me contrataron por todo el año, y me dijeron que iba a ser la pareja con un actor que estaba llegando de España, porque él había estado trabajando con Chicho Ibáñez, cerrado en España, que era un galán nuevo, joven, y bueno, era breve esto, y ahí nos conocimos, empezamos el teleteatro, y bueno, y la maravillosa letra de mi querido Alberto, todas esas cosas fueron influenciando, Guillermo siempre fue muy amoroso, muy caballero, muy familiero, y bueno, fueron un cúmulo de cosas, pero supongo que lo primero que me conquistó fue que era muy guapo, y después esas escenas y situaciones, y bueno, qué sé yo. Y era un hombre, además de ser galán y carismático, porque el galán tiene mucho carisma también en el escenario, por lo que leía en las entrevistas tenía mucho pudor también, ¿no? Porque escribía las obras y ponía un pseudónimo. Sí, sí, en todas las cosas que escribió no quería, porque él decía que era más un aficionado que un autor, pero bueno, tuvo la suerte de poder hacerlas, entonces escribía con pseudónimo. Y bueno, después lo hicimos de todo ese tiempo de teleteatro, después, más adelante, cuando ya teníamos hijas y todas, y nos contrataron para hacer un ciclo de comedias que duró mucho tiempo. Él siempre fue de programas muy largos, porque la comedia favorita que él hizo con Miguel es de los seis años. Después nosotros hicimos las comedias en Canal 9, que Canal 9 fue un poco en nuestra casa, sobre todo en la de él, porque la verdad yo trabajé mucho, mucho en el 13. Mucho acá. Y después, bueno, hicimos también siete años de comedias, y eso fue lo que también le ganó el corazón del público, de la familia, más que nada, de la familia. Claro, de ustedes el matrimonio... En esta época la familia... Perdón. Digo, que ustedes el matrimonio se metió en las familias de los argentinos. Porque en ese momento todavía no había habido comedias así de pareja, estaba así, obviamente estaba Darío, Darío Bitly, pero no existía la... No había rubro. No, no había. Había estado el rubro de Ana y Pepe, anterior, pero ya no estaba. De hecho, nosotros nosotros trabajamos inclusive estando Pepe Sibia como director de Canal 9, Pepe Padre, este, hablando de Pepe Padre. Sí, sí. Este, y bueno, y fue muy, muy, muy lindo, porque era un programa, era otra televisión. Ni mejor ni peor, otra. Otra. Y en ese momento las comedias familiares iban en horario central. Y nosotros hacíamos una vez por semana, pero se metió en la... La veían los chicos, los padres todos juntos. Bueno, era una linda época, no había cables, entonces cuando uno tenía un éxito, era un éxito... Arrasador. Arrasador, claro, claro. ¿Es cierto, Nora, que una de las primeras cosas que hizo en la tele fue maquillador? Sí, fue maquillador de Canal 7, porque él estaba estudiando, estudiaba con Pizzani, en esa época con Gorriti, y Gorriti fue un... llegó a ser jefe de maquillaje de O Globo, de Brasil, y este, bueno, y Pizzani y toda la gente del ambiente, mucha gente que sabe quién fue Pizzani, este, y eran los tres en ese momento, y iban a estudiar maquillaje. Y empezó como maquillador en Canal 7, sí. Hasta que en esa época se hacía un poco de todo. Entonces, como él quería ser actor, maquillaba y hacía bolos. Pero después llegó un momento cuando ya se profesionalizó todo, que no podía. Se quedaba con una cosa, se quedaba con la otra. Claro. Entonces, bueno... Eligió bien, eligió bien. En esa época yo no lo conocía. No sé si eligió bien, pero en esa época yo no lo conocía, todavía no lo conocía, que yo siempre lo cargaba, porque Guillermo tenía una, no sé si se dice enfermedad, bueno, tenía algo parecido a la distromatopsia, que es como que algunos tipos de colores, que no es de altonismo, es una, es, por ejemplo, el verde más oscuro del verde más claro, pero los matices de los colores, creo que la gente que tiene distromatopsia no define muy bien. Y yo decía, ¿qué le ponías a la gente en la cara? Porque si no definías bien los colores, pero bueno, nada, son anécdotas. Grandes anécdotas que quedan. Vos sabés que Carlos Rottenberg, cuando habló el fin de semana con él, me dijo una frase que me quedó dando vueltas, que fue el lamento por la gente que no lo conoció a Bradestón. Me gustaría que lo cuente Carlos, porque Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Hola, Nora, buen día. Ya sé, Carlitos, ¿cómo va? ¿Dormiste un poquito? Sí, 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 venga, queda una de mis sobrinas conmigo, sí, estoy bien, estoy bien, estoy tranquila, no sé si estoy bien, estoy tranquila. Ahora hay que empezar una nueva vida, lástima que quede tampoco en el carretel, pero bueno, veremos. No, a vos te queda mucho, no, a vos te queda mucho. Voy a seguir molestando. Que se agarren los otros con vos. Carlitos, ¿por qué me decías eso? Lamento que no lo hayan conocido. Porque realmente puedo dar fe de su hombría de bien, porque realmente lo viví, porque para mí fue como un maestro. Yo estos años, pero hace bastante, cuando me preguntan a quién tomo como referencia, de quién aprendí más en esta profesión, siempre digo de Guillermo Bradestón. Guillermo tenía un olfato popular muy especial, apuntaba a la familia al humor blanco y a todo lo que tenía que ver con unir en la mesa, tanto televisiva o teatral, fundamentalmente, en ambas aristas que fueron sus bastiones, lo que tenía que ver con eso, el rubro que hizo con Nora durante tantos años, las ideas que plasmó, como bien apuntaba Nora, ella se refería a su comedia favorita, tantos personajes y comedias incluso escritas por él en el teatro. Pero fundamentalmente, dije recién por su hombría de bien, Guillermo era lo que se dice un tipazo, me consta, soy un agradecido, no solamente a él, sino a toda su familia, porque nosotros nunca tuvimos que firmar un papel, desde 1981, nosotros nos asociamos mirándonos hace ya, ¿cuánto? 37 años, en 1981. Guillermo me gastaba diciendo que me doblaba en edad, porque él tenía 44 en 1981, y yo tenía, perdón, 48, tenía en 1981, y yo tenía 24. Entonces la manera de gastarme era decir, a medida que pasaron los años, que cuando comenzamos yo envejecía más que él, porque él me duplicaba 48 a 24, y yo seguía creciendo y él no tanto, porque la diferencia se achicaba. ¿Le gustaban los números como vos, Carlos? Sí, a ver, pero tenía una faceta, aparte de los números que responde a la tarea empresarial, tenía, como dije recién, una faceta artística y de piel con respecto al público, que reitero, fue el tipo que más acertó cada vez que se planteaba un proyecto, en avisar previamente si iba o no a funcionar. Ya te decía antes, esto sí, esto no. Es un mérito que no todos tenemos, y en ese sentido, insisto, mi agradecimiento a Guillermo tuvo que ver con que fue un maestro para mí, y eso no se olvida, y eso no queda en otro lado más que en la devolución que uno pueda hacerle, que insisto, en este caso excede a Guillermo, y quiero redondear con otra cosa, que el mayor éxito de Guillermo no es de las cosas que estamos hablando que fueron tan exitosas, el mayor éxito de Guillermo fue su familia, o sea, estos 7 años que Nora, Lorena, Nachi, tantos nietos, su hermano llegando desde Pergamino el sábado, cuando ocurrió esto y tantas otras veces, todo el resto de la familia es el verdadero mayor éxito de Guillermo, el que el público no conoce. Sobrepasa lo profesional. Y esto es lo que, por supuesto, que todo lo demás que podamos estar hablando. Sí, sí, la escuché a Nora varias veces en entrevistas contar, bueno, todos estos años los colegas le han preguntado por esto, pero en lo profesional también tuvieron un éxito que todavía no nombramos, que es Brujas, del cual ustedes dos fueron los principales movilizadores, el otro día viene el programa de Moria, Nora, el homenaje que se auto hicieron, porque estaban dos de las brujas y dos invitadas, realmente un éxito, creo que casi sin precedentes y no sé si habrá otro similar. Sí, a mí me preguntás, Moria, perdón, Moria me decía que Guillermo como que esperó el homenaje a Brujas, porque fue justo la semana anterior, ya no abría los ojos ni nada, pero igual si el televisor, obviamente le pusieron el televisor y nos acababa escuchando seguramente cantar a nosotros, así que eso decía Moria. De verdad, seguramente espero el homenaje a Brujas, qué sé yo. Sí, tantos años juntas trabajando y contaban en esa nota, que fue muy linda, todo lo que les pasó en la vida también, ¿no? Que empezaron sin nietos, algunas casadas, después fueron viudas. Sí, Sofía era chiquitita, Sofía era una niñita chiquitita y la vida nos fue pasando. Después estuvieron ellas en el casamiento de mis hijas, bueno, en viudotelma, sobresiela, grande, se casó con Urquijo. ¿Te acordás, Carlos? Sí, ¿cómo no había conmigo? Bueno, qué sé yo. Y a todos nos pasó la vida, también a Carlos, que siempre fue mucho más joven que todos nosotros, pero es verdad lo que decía Guillermo, fue creciendo y también tuvo su primer hijo, y ahora su hijo es un empresario, y es un hombre joven fantástico, y ahora tiene su bebé. La vida es la vida, es la vida. Nora, Nora, antes de las brujas, antes de conocerlas a ustedes, tenía pelo, ¿viste? El pelo me lo sacaron las brujas. Es verdad, es verdad, se te fue el pelo por nosotros, y bueno, nosotros hacemos brujería por eso. ¿La van a volver a hacer? No sé, no sé, qué sé yo, no sé, eso no lo puedo responder yo. No sé, fue tan lindo el encuentro del otro día, que por qué no, Carlos, ¿qué decís vos? Vos siempre la tenés ahí en carpeta. La verdad que, como dice Nora, depende de las voluntades de las chicas. El otro día, con algunas de ellas hablé, también hablé con Telma, y en algún momento hablamos con Graciela. Dependerá de las brujas, en realidad es una decisión que tomarán ellas. Sí, pero imagínate, bueno, hay una que no está, desgraciada, o sea, por supuesto después estuvo Benedetto, pero una que fue un pilar importante, que fue la gran Susana Campos, que estaba más cristal, el personaje es irreplazable, ¿no? Por más que, por supuesto, Leonor también lo hizo muy, muy, muy bien, y fue un placer trabajar con ella. Pero, ¿cómo había que cambiar cosas? Porque no se le puede. No creo que el público nos crea si decimos que tenemos 25 años de beso. Bueno, se adaptan ahora. Están todas bárbaras igualmente. Un poquito más de años de... Escúchame, a la misma escuela fueron, o sea, que eso se puede cambiar. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Cambiamos la fecha. Sí, lo que pasa es que había que hacer la época, porque no creo que a nadie le sorprenda, como sorprendía en ese momento, que dos mujeres se den un beso en la boca. No sé, no sé, qué sé yo, qué sé yo. Habrá que ver, viste que el teatro admite todo también. Yo creo que Bruja fue por fuera de la obra, Nora, por fuera de la obra, porque la obra se hizo en otros países del mundo y no funcionó como en Argentina. De hecho, Santiago Moncada, el autor, que fue después adaptado para la Argentina por Luis Agustoni y dirigido por Luis Agustoni, Santiago Moncada falleció hace muy pocos días también. El autor original de Entre Mujeres, la obra original que da pie a Brujas. Y el éxito, en realidad, mundial de la comedia fue en Argentina y eso tiene que ver con este quinteto de actrices que el 3 de enero de 1991 arrancaron en el Teatro Atlas de Mar del Plata y arrancaron con lo que hoy se utiliza mucho como marketing, pero que no responde a la realidad. Cinco bestias arriba del escenario. Pero arrancaron llenando el teatro. O sea, lo increíble de Brujas es que no hubo una función previa donde la gente pudo ver de qué se trataba. Directamente el público, antes de la función del 3 de enero de 1991, había agotado el Teatro Atlas, cosa que se mantuvo durante los primeros cinco años de una manera increíble que nosotros mismos todavía hoy, tantos años después, seguimos sorprendidos. Espectacular. Carlos, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por este recuerdo. Quería arrancar el programa recordándolo al gran Guillermo Bredeston y qué mejor que tener a su amigo acá en el móvil. Gracias, Carlos. Chao, un abrazo a ustedes. Un abrazo grande. Chao, querido. Y Nora, querida, a vos te agradezco doblemente por salir hoy al aire, en este momento tan especial de tu vida. Un beso para vos, para toda tu familia. Y bueno, lo mejor siempre para vos. Gracias por el recuerdo y un abrazo a todos tus compañeros. Un beso grande, Nora. Ahí estaba Nora Carpena recordando al amor de su vida que falleció este sábado y además una gran figura del mundo del espectáculo. Vamos a cambiar de tema. Vamos a arrancar hablando del bailando que acaba de incorporar a Flavio Mendoza a su lista de participantes. Va, o creo que lo va a confirmar hoy Flavio, pero Flavio ya está dentro del Bailando 2018. Como participante surgió esto el día que fue Tinelli del programa de Marcelo Polino. Se lo propuso en vivo, le dijo te quiero, te quiero, te quiero. En la foto le insistió, le insistió. Para mí lo dañaron, yo te digo. Lo llamó, lo llamó, lo llamó. Para Marcelo en el canal lo convocaron para el programa de Marcelo Polino. Dijeron lo tenemos de panelista. Una vez que lo aseguramos como panelista, adentro. Lo convencieron. Porque es el año del combo. Sí, es que Marcelo lo convence todo. Sí, es el año del combo. Flor Peña entró con dos actores del representante. ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Con quién entró Flor Peña? Con Benja. Con Benja Alfonso. Que tiene una novia nueva. Y el otro, ¿quién más? Y creo que la chica Instagram era. Ah, también. ¿Cuándo metieron el representante? Sol Pérez también era el combo panelista. A mí cuando me llamaron, me llamaron para un combo. Después no me quisieron para ninguna de las cosas. A mí no me hablaron de ningún combo. Pero eso es aparte. ¿Vos en qué combo estás? ¿El combo inexistente? No, el combo bar. En el combo bar. En el combo bar. Es como mucho. Combos jubilados allá al costadito. Me quedo con el bar. Bueno, Flavio se incorpora al bailando. Aparentemente va a bailar con Sol Bayona, que era coach. ¿De quién está hoy? Sol Bayona, coach de... ¿El año pasado? De Sol Pérez, de Sol Pérez y de Bertona. Así que Solcito se queda sin... Y bueno, pero no nos vamos a perder a Sol. A Sol Bayona, que es una parte a Flavio. A Flavio le toca el Aquadance, que es el segundo ritmo. Así que disco. Bueno, bien. Y Aquadance está muy lesionado, Flavio. Me contó el día de la foto, que está todo roto. Pero bueno, vamos a ver cómo se las arregla para dibujar. Bueno, que piense que es un bailando corto. Y que está con Sol, que es livianita, sabe bailar. Sola los trucos. No, pero es verdad, las últimas veces que lo vi en sus espectáculos... ¿Ya está para atrás? Estaba complicado. Estaba complicado, porque ya que doy las cosas bien, ya que ninguneo, ninguneo, como se dice. Como Dios manda. Como Dios manda, querida. Con Flor Peña entraron Alfonso y Fandinho. Alfonso y Fandinho. ¿Al combo Flor Peña es ese? ¿Ves a Alfonso? Ella es la contratada. Bueno, buen combo, la verdad. Sí, ella es la contratada y su representante aprovechó la bondiada. Estaba por agarrar dos películas, metió a Alfonso y a Fandinho. En general, cuando es combo de representantes, meten una gran figura y dos que no son nadie. En este caso, el último video es un conocido. Bueno, Fandinho necesitaba un poco más de exposición después de su separación. Sí, es verdad. Vamos a recibir a nuestras invitadas. Las dos están en el bailando. Una vuelve, la otra debuta. Debuta Marcela Baños, bienvenida a la nuevamente. Por fin, te vemos acá. Por fin, estamos acá juntos. Qué lindo, chicos, qué lindo. Ahora vamos a hablar de bailando. Y Floppy, tesoro, bienvenida también. Hola. Gracias, Floppy. ¿Vos tú bailando número? Este es número cuatro. ¿Cuatro? Sí. No, dos bailando, un cantando y este es el tercer bailando. Cuatro concursos, entonces. Y hace seis años que no volví a la pista, así que con todo. Bueno, pasaste por todos los estados. Por todos. Ahora llegas casada, con hija, distinto. Ahora llego desde otro lugar, más plantada, pero bien, feliz. El último fue el de Matías Saleno. Sí. Es el de Matías Saleno. ¿Cómo olvidarlo eso? Eso fue tremendo. Esa es fórmula. Tremendo fue, sí, sí. Lo dejé en vivo, todo en vivo. ¿Ven una Floppy tranquila o ven una Floppy... No, una Floppy recargada. Recargada. Sí. Yo tranquila nunca, siempre soy 2'20", la verdad que de tranquila no tengo mucho. No, pero vos sos buenita. Pero soy políticamente correcta. Sí, demasiado te dirás. Este año me cansaron. ¿Qué vas a hacer? Calla, ya lo anuncian. Te tengo miedo. No me voy más, Flora, casa, viste, pensando... Callada. Tendría que haber noche final. Muy bien, me gusta. La maternidad. Está perfecta. La maternidad. Vas a hablar en la pista, o sea. No en las notas en el hall, como hacen todos. No, no, no. En vivo. En la pista. ¿Vas a animarte a decir todo ahí? ¿Al jurado? ¿Vas a ganarte con el jurado? Eso. Si me buscan, me encuentran. Un par. Pero no voy con la intención de... Yo no peleo, viste, pero me encuentran. No creo que te buscan. No, no. Voy con la intención de que si me atacan, contestar. Pero para ahora... A mí me da ese jurado no lo veo muy. Floppy, ahora no tenés ningún conflicto, digamos. Cero. No, bueno, pero Polino ya le tiró un par. No, no, pero digo, ahora... ¿Qué dijo Polino? ¿Qué dijo Lourdes? Polino dijo que te fuiste de la pista pobre y que ahora volvés rica. ¿Y eso a vos no te gustó? No. ¿Por qué? ¿Y si es la realidad? Bueno, pero ahí, Marín, si a vos te dicen, vuelve Floppy y te sobra la pista. Claro, saltaron como la hecha al vida. Porque a mí me pasó lo mismo en la vida y no me quejo. No, yo no me quejé de eso. Es linda noticia. No, es notición. Yo lo que digo... Estás muy linda vestida, ya no usas cángel. No, está bien, pero eso no tiene nada que ver con volver a la bota. Dicen, vuelve Floppy y te sobra la pista. ¿Qué sé yo? Bueno, me da la escala. Es una alegría que vuelvas Floppy. No, no, es que no me digas. ¡Qué ingenua! ¿Cuántas? ¿Cuántas quisiera? Floppy, con todo el amor del mundo. Igual tiene otra actitud, me gusta. En tu momento, la novia Matías Saleto, El Quilombo, Escudero, Ale. Ahora volvés porque sos rica. Uno vuelve por algo. Te casaste, vivís en la creme de la creme, vivís a natatorio. Yo te puedo creer que llame la atención el estilo de vida, que uno viaje y demás. Pero yo creo que Marcelo no me llamó a la pista porque ahora estoy con Rodrigo. ¿Y por qué te llamó? Y porque estoy a full con el baile, porque nunca dejé de tomar clato, porque nunca dejé de bailar. Algo debe tener. Yo estoy a full con el baile. Disculpame. Pero si el único condimento que tengo. Silencio todo. Disculpame, Floppy. Por eso no te llamó. A full con el baile. No te vas a preguntar. Es genial el comentario de Marcela Baños. ¿Qué dijo Marcela Baños? Qué mamá la que yo. No, digo, qué suerte. Qué suerte. A mí me costó tanto. Digo, yo no soy ni rica. No tengo representante. Escúchame, la vengo remando. La vengo remando. Y el chato cada vez que me ve me dice, costó, costó, pero estamos. Costó, costó, pero estamos. No sé, como diciendo, bueno, ¿viste? Bueno, pero vos sos una participante rica. Sos peleadora. Estás con el tema de lo tropical. No necesariamente millonaria, rica en otro aspecto. Y no es que te mentís. Vos sabés que te llaman por algo. Pero por supuesto, por todo eso no me llaman a mí. ¿Tenemos acá una productora de Showmatch? No, justamente, siempre te llaman por algo. Yo creo que en el caso de Floppy la llamaron. Siempre está la chica linda, joven, que sabe bailar. ¿Qué quiere decir? Escúchame, que yo soy bien. No, 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 no. No sabe bailar. No, no, no. Todo eso también. Pero no, 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 no. Es una falta de respeto. No, no, no. Está hablando, claro. Está hablando. No, no, no. Igual esto te va a decir de Lourdes. Pero pará, ¿te dijo todo eso a vos? Ella dijo, fea, pobre y no sabe bailar. No sabe bailar. No es que te va a decirme cumbianchera, nada más. No es que te va a decirme. Esto es muy Lourdes. Lourdes siempre va para el lado de la rica. Es verdad, Lourdes. No te descuides. No griten todas juntas. No griten todas. Yo creo que hay otros condimentos que no tienen que ver con el estilo de día de uno. Nos vamos a ir averiguando, decís vos, en algún momento. No, por ahí con... ¿Tenés amigo en la pista? Que soy mamá, que vuelvo desde otro lugar. Para otra cosa a la pista. Para otra cosa a la mina, todas son madres. Hay un montón que tienen hijos. ¿Tenés algo, algún enfrentamiento en la pista o todavía no? No, todavía no. No. Ya lo vas a tener. No. Igual no voy a... Te digo, yo tengo mucha fe en que puedo dar lo mejor en la pista y que con mis condimentos no hace falta que haga escándalo. Si me buscan, me encuentran, pero no voy pensando. ¿Invitarías a algún enemigo para la salsa de tres, por ejemplo? Un Matías Salé, una cosa así. No sé. Ay, estaría por la mesa. Ya pasó. Porque es muy Celestina, Floppy. ¿Ah, sí? Sí. Presentó muchas parejas, por ejemplo. Muchas parejas. ¿Por qué? Vos está tan interesada en esto. A vos te metió Lourdes, me parece. Claro, la metió. ¿Tres que estaba pensando lo mismo? No, no, escuchá. No sé qué dicen, mirá. Floppy viene. Floppy me hace esto. Yo no le pararon. Yo no hice nada. Ah, bueno. Celestina. Es que Lourdes es genuina. No, no, no. Conmigo. ¿Esa es genuina? Para mí sí. Se contiene bastante ser muy genuina. Lourdes es genuina. Se contiene la lengua un poco. Es lo mejor que escuchan el tema. Genuina es genial. Escúchame, Lourdes es genial. Floppy, ¿a quiénes presentaste? ¿Qué parejas uniste? No, ella por ahí. Moyano, Susana. Entre Lourdes y Vane yo tengo un problemón en la vida. Te cuentan todo. Te cuentan todo. Susana y Moyano, una. No, pero yo no los presenté. Lo que pasa es que Lourdes habla de que... Se conocieron en tu casa. Por ahí hay parejas. En tu casa hay reuniones. Exacto. Que previo a que salga algo en la prensa, pasan por casa. Pasan por casa. Y pica tabuada. ¿Qué más? Mira los eventos en casa. No, tenemos muchos... A vos te inviten muchas veces. Sí, yo no te fui a esos eventos. Bueno, ¿ves? Porque hay gente complicada. Escúchame. Que tengo muchos frentes abiertos. Te estoy cargando. Te estoy cargando. Tenemos muchos solteros en la pista para que lo encuentres. Por eso te digo. Está Sofía Jujuy, que está sola. Que pegué la mejor cosa. Fandinho, que está más o menos sola. Esas dos, pegué la mejor onda en la foto y van a ver. Escúchame, tenemos ahí un tema que por ahí podés solucionar, que es Jimena Varón, que parece que... ¿Qué pasó? Parece. ¿Qué pasó? No quiero profundizar. Ya lo dije, lo dije aquel día. Ya lo dije. Le tiraste la maldición vos. Ya le tiraste la maldición de breve. No lo dije. Es la maldición de breve. Es la obviedad de Varón, que es diferente. Lo que pasa es que por ahí después se amigan. Por ahí uno en Twitter a veces se expresa de golpe y... Pero fue una cosa sexual que terminó. Ella se expresa, se desnuda y se expresa. Ella va a terminar con el bailarín. Igual hablamos de envidia, chicas. Escúchame, está la mamá de Laurita, que también la estamos buscando novio. Invítala. Marcela está sola, la va a Laurita. Marcela está en pareja. Yo estoy en pareja. Marcela hace mucho tiempo. Hace muchos años. ¿Cuántos años ya? Trece. ¡Un montón! Sí, 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 un montón. No te quiero preocupar, Marcela, pero vos sabés que mucha gente que llega bailando... Sí, la escuché Janina que no. Entra en pareja y sale de la pata. Encima está en el año 13. No, no, pero no por mala onda. Apaguen, apaguen al cotorrerío. Escuché que lo había dicho el otro día y dije, ojalá que no suceda, porque la verdad es que no tengo ganas de separarme de mi marido. Pero el bailando tiene esas cosas. Pero el bailando tiene esas cosas y bueno, esperemos que no, chicos, porque... ¿Es celoso? Sí, es celoso, es muy tímido. No le... esta cosa de... estoy tratando de que... No baila la pista, entonces. Y mucho no quiere, ¿viste? Sí, yo sé que a vos, yo le dije, una persona que te gustaría, que sé que a vos te gustaría mi novio, por ejemplo. No, no nos importa. No, yo, pero bueno, ¿viste? Esas cosas que vos vas viendo, escuchando por la tele y decís, le dije el otro día, pero él no le copa demasiado. Igual yo quiero que alguna vez vaya, porque si no, quedo como una viuda sola, ¿viste? Una cosa que no me... La viuda del bailando. Sí, la viuda del bailando. El otro día, cuando te invitamos, Marcela, al programa, te invitó a la señorita Tahuada, ábrale el micrófono a Tahuada. Gracias. Y tuvimos un cruce en Twitter, nosotros. Sí, sí, me patoteaste. No, no, no. No, no, tuvimos un cruce, vos arrancaste patoteándome y yo te contesto. No, dije nada, mentí con lo que dije. Dije, le repetilo. Yo dije que... me preguntaban por todos los del jurado, yo dije que el más bravo era para mí era Ángel, porque Ángel es un tipo cortante, un tipo que dice, hola, Marce, y después te lo cruzás, ponele dos semanas y te hace, hola, ¿qué tal? Vos decís, ¿qué pasó en el medio? ¿Entendés? ¿Qué pasó en el medio? No puede haber pasado algo. No, no, bueno. Después dije, por ejemplo, después dije, Polino, todo bien, te es la juega de buen amigo, está todo bien y de golpe, sácate, sácate. Falso, Polino. No sé si falso, bueno. Yo cortante, Polino falso. Y bueno, falso. Y dijiste que a la única que respetabas era a Laurita. No, dije que Laurita era como Nacha Guevara, porque me parece que la única que... Sí, igualita, igualita, igualita. No, dije que la única que tenía técnica era ella, que la que no se la ponía. ¿Y Florencia Peña qué tiene? Paretear era Laurita, dije. ¿Y Florencia Peña tiene años de comedia musical? Bueno, está bien, pero bueno, sí sabe, sabe, pero digo, no, todavía no la sé, ya la escuché a ella decir el otro día acá que está encontrando su lugar, entonces, bueno, veremos. Bueno, como jurado, pero saber sabe. Bueno, cuando la invitamos a Marcela Baños a venir al programa, ¿qué fue lo que te respondió? Avizale a Ángel Debrito que yo no soy Flor Viña. ¿Qué quisiste de ese? Como que, bueno, porque Flor es súper... Es una taradita, Flor Viña, ¿no? No, no, de ninguna manera. Tiene mucho carácter, ya te ganaste a todos los fans de Flor Viña en contra. Pero yo no sé qué tenés vos. No, hay otras cosas que no las conté. No contemos todo. No, digo, lo que dije me parece que es una chica súper naif. Yo no soy naif. ¿Naif? Flor Viña, se los come a todos crudos. No, bueno, dale. Cada vez que tuvo un problema contestó, pero se ponía a llorar. Esa es estrategia también. El llanto agarra con la pista. ¿Dar lástima decís? No, el llanto te dejan en el lugar de víctima siempre, bailando. Sí, pero... Victimizarme, bueno. Pero no sé, me parece que... Que lourdes, que lourdes, abran a lourdes. Llegué un montón de veces y a ustedes no les importó. No, pasó de largo, seguíte llorando, llorando. No les partí el corazón, nada. Pero vos lo usabas como estrategia también. No, yo porque soy llorona de por sí. Pero no les di lástima. ¿Qué dice, Veray? Igual llorar es para el público, ¿no es? No es para que el jurado te tenga compasión. Vos llorás para que el público después te termine votando. ¿Y al jurado cómo le cae que llore? Es una estrategia por ese lado. Que yo no os hablo en paz. No, no, no. No tiene razón. De amianto. Le da igual al jurado. Lloran todos, vienen todos a llorar. Yo igual no creo que Marcela llore. No sé, yo no te veo. No, yo sé en medio llorar. Igual uno en el bailando hace todo lo que dijo que no iba a hacer. Sí, por eso no quiero decir nada, porque... Claro. Yo igual me quedé pensando en lo que dijiste del jurado. Para vos la que más te va a perjudicar es Laurita. Porque es la que sabe de técnica y vos no sabés bailar. Yo lo que dije es que es la única que no la puedo caretear de repente. O sea... Claro, pero... Aparte, tu voz van a bajar ni reales. Seguramente Flor sabe un montón. Para mí Flor tiene más escenario que Laurita. Tiene mucha cosa escénica. Muchas comedias. No sé qué personaje, si va a ser la técnica o... Malísima. Va a ser mala. Bueno, quisiera ver. Aparte, Marce, tu coach es Barbie Reali. Ah, la enemiga. Hay pica ahí, ¿no? La enemiga. Me odia. No, digo, ¿cuál es la certeza que tenés vos, Mariana, de Marcela que no baila bien? ¿Cómo te gusta medirte conmigo a vos? No, 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 no. El fin de semana descansa. Si lo hubiera dicho otra también... Porque lo ha dicho ella. Porque la ha escuchado decir que no es una... Yo nunca dije que no bailo bien. Ha declarado que no baila bien. No ahora. No ahora, ni acá. ¿Lo has dicho? No, no me acuerdo. Ha venido el año pasado a cartonear a la bomba tucumana todo el año y dijiste... Igual ya dijiste que tu fuerte no era el baile, mi amor. Dijiste que tu fuerte no era el baile. No, no, para, no voy a avanzar a baño. Silencio, silencio. Si hay algo que no vas a inventar. Silencio. Retengo información. Le colgaste todo el año de mi querida Gladys, la bomba tucumana, y lograste entrar al bailando. ¿Y dónde está? Y por tu culpa no está ahí esta voz. No, por mi culpa no fue. No, primero, primero. La desfenestraste todo un año de corrido. No, no. Yo lo que le dije que ella, cuando la tuve enfrente y le pregunté lo que pasaba, me dio media vuelta y me dio la espalda. Yo dije que más que bomba era una chispita, dije. Eso fue lo que yo dije en su momento. ¿Y vos haces una bomba o una chispita? Porque todos entran siendo bomba, nadie aguada. Por ejemplo, después se apagan a mitad de camino. Te digo la verdad, no me voy a poner ningún título porque me parece que después de verdad todo me va a jugar en contra. Voy a ir viviendo la experiencia, no estuve nunca en la pista, todos hablan maravillas y hablan de que es una bomba estar ahí adentro, que te pasa de todo. Y lo voy a vivir, la verdad es esa. Lo que te jugó en contra, Marcela, fue el look de la foto del bailando, que fue muy criticado, muy criticado. Y te enojaste con Medina Flores, ¿qué dijo? A ver qué dijo. Marcela Valle. Marcelita. Parece que está alada, se siente como angelada. También son los primeros homenajes a Cris Morena y este puede ser uno, porque este es muy musical de Cris Morena. Uno se imagina a Oriana saliendo así con ala, con vuelo. Con el volumen, creen que lo pueden poner de cualquier lado. Vuelo, ala. Bueno, ella es una mujer muy linda, tiene altura, es guapa, es linda, tiene un buen cuerpo. Este vestido no la favorece porque son acá cinco maravillosas mujeres que saben que esas lolas así, a nadie que te estés mirando, ni siquiera en tu Instagram, decís, no me está quedando bien. No, y aparte el cuello. No me está quedando bien, el busto no está bien, tiene que ver con el corte y porque no tiene bandex y del que le robó el auto. No. Después, no tiene que despegar desde esta primer cadera. Vos decís que le tendrían que haber robado el vestido también. Yo creo que hubiera sido mejor, porque ella desnuda, pero hace un destrozo a lo bomba. Ah, porque parece más grande con ese vestido. Las alitas que tienen atrás, se va a convertir como en un drum, ¿entendés? Sobre el tater sal. Bueno. Eso me da culpa que dijo que se hubiera puesto otra cosa. Después de ver todo lo que había, dijo que se hubiera... No, lo he pedido para ella. ¿Por qué elegiste este vestido? En realidad, a ver, uno charla con el diseñador y armás una idea en conjunto. Bueno, quizás no fue el evento, ¿me entendés? Quizás fui demasiado, porque la verdad que todo lo que es... Demasiado arriba. Quizás me parece que fui demasiado arriba viendo ese día. Lo que estaban las chicas, estaban más frescas, más jóvenes, pelos más sueltos, ¿entendés? Estaba todo bien, pero ahora, ¿qué no te gusta el vestido? ¿Está todo bien? Eso no me molesta. Estamos acostumbrados a verte looker así también. Claro. Es eso también. Yo soy más en otro look también, sí, es verdad. Yo soy más canchera, ahí estaba como de señora. No te favorecía. De madrina. Pero no es que era espantoso. Claro, el vestido no era para... ¿Usted le dijeron que era espantoso? Yo le dije a ella, no me gustó, se lo dije en la cara, aparte. Sí, 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 yo las escuché igualmente, se rieron todas de mí también, yo las escuché. Así que... No, no nos reímos. No, no nos reímos. Sí, se aburraron, se aburraron. Todo el mundo me dijo, se rieron todas de vos. Se aburraron. Ah, primero tendrías que haber visto el programa. No, no, no nos reímos de vos. Lo vi... No, nos reíamos lo que decía Fabián Medina. Incluso hablé con Sandoval. Sí, estaba bastante enojado. Dice, bueno, después... ¿Sandoval quién es? El diseñador. Sandoval. Sí. Pero los diseñadores tienen que bancar la crítica. No, 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 los diseñadores no se bancan la crítica nunca. No puedes hablar de rating, no puedes hablar de programa, no puedes hablar... No sé qué vamos a hacer para decir algo bueno o bueno. Sí, vamos a seguir hablando. Después dice, me vienen a tocar el time para pedirme canje. ¿Quién? ¿Estás de acá? Sí, no. Yo no lo conozco, nunca lo vi. Ah, bueno, pero que Mariana salió segunda mejor vestida. Eso es verdad, a mí me vistió porque Sandoval, en un Martín Fierro. ¿Por qué tengo que darle crédito a un diseñador? ¿Qué tiene que ver? Fue, pasó hace cinco años. Buen cariño. ¿Qué te pasa conmigo, mi amor? ¿Qué querés? ¿Que le haga un monumento divino? No, bueno. ¿Por qué no te pasa? ¿Te puede decir que un vestido... Siempre, siempre... ¿Vos tenés algún problema con Mariana? Sí, algo te pasa. Pero uno debe ser generoso con los diseñadores. Pero no tiene que ver con la generosidad. Yo ya en su momento fui muy generosa con el paso. Hace mucho tiempo, él es un gran diseñador para mí. Él hace vestidos hermosos. Él lo que dice es como diciendo, en ese momento, cuando todos los mataron, que no saliste a defenderlo, cuando en su momento... Bueno, a veces no hay espacio para andar defendiendo. Porque hablaría mal de Mariana, se dice que el vestido no le gustó. A mí, tu vestido no me gustó particularmente. Floppy, ¿qué nivel de críticas y elogios recibiste con el vestido? Amarillo, que dijiste que no era amarillo. No, es Lima. Lima. No era amarillo, es Lima. Y la verdad que elegí ese color porque primero que estaba bronceada, y por otro lado me imaginé que iba a ir la mayoría de negro y de rojo, que después de rojo no fue nadie. ¿Pero fueron más críticas o más elogios? No, no, más elogios. A las chicas no les gustó, pero a Fabián, que sabe mucho de moda, les gustó. ¿A quién no le gustó? Acá las mataron también. No, a mí el color, a mí el color. Aparte, a Flor le gustó, sí, me dijo el color. No, lo que decía que a Marcelo no le gustaba el color. Yo dije que a Marcelo no le gustaba el amarillo, que eso podía ser de mal agüero. Pero no es amarillo, si estás de amarillo, se ve como medio dorado el vestido. A mí no me... Lo que dijo Flor... Los zapatos negros, yo me lo hubiera puesto con zapatos negros. Sí, a mí no me gustaban los zapatos. Lo que dijo Florencia, recordá a Flor. Y la cartera, no con ese vestido. Era un vestido ideal para un boomerang. Sí, está bien, lo dijo está bien, es verdad. Es verdad, me la pasé toda la tarde haciendo boomerang. Sí, sí, yo vi 200 boomerang de ella. A mí no me parecía moderno, me parecía que es un vestido que hace cuatro años que se ve. Esto fue una de las carteras. La cartera era por cuatro años. Porque no va esa cartera para mí con ese vestido. La cartera es lo más, ya sabemos qué es, pero no es para ese vestido. Claro. Es para un hostel, para un vestido un poco menos arriba. Sí, pero no es esa cartera de cuello. No, tiene que haber sido un clutch. Un clutch más para arriba. Sí, muy subida. Pero creo que ahora se mezcla todo, ¿no? No, pero hay carteras de fiesta y carteras de no fiesta. Claro, no. Esa no es de fiesta. Me parecía que de fiesta, con fleco, era como mucha... Guardalo para el ballroom. Sí, me lo llevo. Es divino. ¿Hay Lourdes ballroom? De Ibraina. ¿Cuándo? ¿El año que viene? No, pero va a ver, es un ritmo que gustó mucho el año pasado. ¿Cuántos ritmos va a haber? Porque cada vez tarda más el bailando. Muy difícil. ¿Ustedes saben cuándo empieza el bailando? ¿Alguien sabe? Creemos que el 13. El 13. ¿A vos tenés fecha? El 13 o el 20, una cosa así. ¿Ya le dijeron cuándo bailan o todavía no? No, todavía no. ¿Quién abre la pista? ¿El disco cómo viene? Yo creo que va a abrir Flavio. 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 Querían que abra Jimena Varón. Sí. ¿Y Flavio línea la campeona? No. Oh, Flor. No, pero... Tiene que ser una estrella. ¿Ahora la estrella es Flavio? Para mí lo dice. Y la estrella es Flavio. Ahora la estrella es Flavio. El polaco ya se bajó. Es un hombre grande que llega a la pista. Sí. El polaco se bajó, lo dejó su trabajo para el silencio. ¿Qué dices? Bueno, el polaco tampoco era. ¿Cómo 50? ¿Cuánto tiene? No sé cuánto tiene Flavio. ¿Cuánto tiene Flavio? No, no, no. ¿Sí? Tiene 50, chicos. ¿Qué? ¿Nosotros crecemos? No. Chicos, Flavio no va a tener 50. No, no, no. No, no, no. Igual si tiene 50 está impecable. Que esté todo tuneado y que esté bien. Espero que no se enoje, pero para mí es más grande que yo. Yo soy la única que crezco en el ambiente. No, no, no. Claro, vos ya tenés 70 y ellos tienen 40. Yo tengo 70 dentro de poco. Voy por ir al geriátrico. Estoy en la tercera edad. Acá me dicen que es del 74, Flavio. No. No. Está teniendo. Yo soy del 64. Me acabo de componerlo porque lo buñé y casi me deco. Es como cogercio. Es como cogercio. Si tiene 43 años, está destruido. ¿Ya internaste una semana entera? No puede tener 43 años. No, chico. A los 43 no puede tener rota las rodillas. Pero es bailarín. Yo te digo, no, no. Tiene casi la edad burlando, le podemos sacar un par. ¿Cuánto tiene burlando? Y Fer tiene 54. Para mí tiene más por ese. Pero un 50 tiene seguro. Vos va a vender a Flavio. Yo después lo tengo que ver. No, ya le pregunto a Fernando. Para mí tiene 40 y pico. Se debe estar sacando 4 o 5 años, Flavio. Debe haber cambiado en la fecha. Mirá que nos mira Flavio. Sí, porque madruga con el bebé. Para mí va a tener 43, 44. Sí, 43. ¿A qué es lo que es? A ver, paréntesis de André Tawada. Volvemos a Sandoval. No, no me interesa nada. Papá en la Tawada, ¿qué me importa? No, no. Estamos hablando de Flavio Mendoza y vos me bajás a Sandoval. Con todo cariño. Para mí ya le hace prensaje. No, no, no. Es no, André, apréndelo. Vamos a escuchar a Flavio Mendoza. Esto fue antes de la confirmación. Ayer confirmó que va a estar bailando. No bailaron hoy en la pista, Chaco. No lo sé todavía. No lo sé, no lo sé. Supongamos que bailaras. La pregunta es, ¿por qué pensás que te convocaron? Mirá, es retentador la propuesta. Creo que nunca, desde que hice cosas en televisión, tuve esta propuesta. Si bien estoy haciendo los especialistas del show, que estoy feliz con el programa, me sentí re cómodo, vino también esta propuesta desde él y no solamente en cámara, sino fuera de cámara. Y todo lo que me dijo fue súper tentador. Me sentí súper halagado. Pero también no quiero fallar, ¿viste? Yo soy medio de esos de que tengo seis hernias de disco, dos operaciones de rodilla. Y la verdad que no quiero hacer las cosas mal. Me fui, ¿viste? Yo me fui bailando de una forma que yo sentí que me fui bien, que hice un trabajo muy bueno. Entonces tengo miedo de que la abuela venga y caer todo. ¿Qué es el bailando para vos? El bailando fue para mí un lugar que a mí me dio una popularidad que nunca la tuve y que después de eso la gente pudo ver mi trabajo, ¿no? Porque a veces también el bailando, yo siempre digo, tiene las dos cosas. Tiene la cosa que te muestra quién sos, te muestra qué haces y después la gente te elige o no. ¿A quién no te bancás el bailando 2018? No. Tienes que elegir a alguien, a alguien tenés que elegir. Tengo que elegir a alguien. Tienes que bancás, sí. A Facundo más seis. No me lo banco, ese pendejo. Me pasó el trapo a mí de acá a la China. Baila mejor que yo. Canta, canta, baila, actúa, todo muy bien. No lo banco. ¿La polémica con el VAR? Este, me parece que va a estar divertido. Me parece que va a estar divertido, pero hay que tener pico, ¿eh? Mirá que el jurado es un jurado bravo. Así que la polémica del VAR, los del VAR tienen que crear pico. Me da, me da, creo que ahí les gana el jurado. Bueno, ahí estaba Flavio Mendoza, el niño del Bailando, vamos a decir para que no se ofenda. Sí, 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 sí. El Benjamin Button. No, 43, no. Pero Wikipedia dice 43. Mentirle a tu familia, nosotros no. Más allá de la edad, dejémoslo mentir, con la edad como han hecho tantos en este ambiente, es un cara dura Flavio Mendoza porque hace, no sé, un mes estaba diciendo que el Bailando era una secta, que no lo llamaban, que desde que criticó la cuadanza estaba en una lista negra. Y ahora, ajá. Destruyó en su momento cuando hizo... Pampita. No, el nadador. Meolanz. ¿Cómo se llama? Meolanz. Ah, Meolanz. Hizo la apertura de la cuadanza, que tenía razón, que era espantoso lo que hizo Meolanz. Sí, sí. Era feo artísticamente, ¿no? Pero si era enorme, no entraba en ese. No entraba. Claro. Los pili quedaban afuera. Esa paga. Eso tiene que ver, el enojo de Flavio en ese momento tenía que ver con que él, o sea, él sintió que él había sido como el ideólogo de que Meolanz haga una cuadanza porque él lo había convocado previo a eso a hacer una obra de teatro. Pero que Meolanz dijo que no. Lo consiguió ideas. Bueno, lo consiguió ideas cuando él ve eso realizado, que encima no lo hizo él porque no lo contrataron a él para que él realizara el cuadro. ¿A quién le molestó cuando fue el año pasado? Habló Pestes, el Bailando, cuando fue el Shigoló. Cuando fue el Shigoló, que eran unos caraduras. Espero que el día uno, cuando abra la pista y entre Flavio, se lo diga. Se lo diga caraduras. Y vos trajiste el Shigoló, caraduras. Si no, recordáselo. Pero más vale. Y hasta hace poco, hasta que lo contrataron para el programa de Marcelo, de Polino, como panelista estrella, cuando no aceptó Carmen Barbieri, también recordémoslo, ahí lo llamaron a Flavio. Era una secta, era lo peor del mundo estar en el mundo, la flía ahora, ya no más ideas. Pero estaba tan enojado. ¿Qué le pasó que se desenojó? Y lo contrataron. ¿Me están pagando bien? Lo contrataron. Justamente, no es más idea si es la flía. Sí, es un señor millonario, Flavio. Pero muchos hacen eso. Tiene mucho que estar. Que critican el bailando cuando no están, y cuando estás te callás la boca y sos feliz de estar. Mal del bailando. ¿Yo qué dije? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En un momento hablaste mal del bailando o no? Yo no hablé del bailando. Yo dije una oposición, no quería ir y... No se puede decir nada. Es como que uno te ha obligado a ir al bailando. No, nadie está obligado, obviamente. Pero bueno, también lo has criticado, pero después volviste. No critiqué. ¿Decir que no quiero ir es criticar? ¿Por qué no me dan la posibilidad de decir en su momento cuando dice eso? No, no, no. ¿Entendés? Aparte, hay gente que ha dicho cosas peores y sin embargo no vi que en la pista se le hayan dicho nada. No, no. ¿Cómo quién? ¿Alguien de este año es eso? ¿Cómo quién? No sé si este año, pero en general de un montón viven hablando. Yo dije, bueno, no quiero ir. Digo, quiero pensar en otras cosas, quiero apuntar mi carrera y es, ay, criticó al bailando. No critiqué, dije, no quiero ir. Solamente por no quiero ir. Pero aparte tenés derecho a criticarlo. Si no te gusta... Pero por eso, te panquejaste. ¿Pero qué es una crisis? No, no, pero no, dije, bueno, yo... No, no, dije, bueno, yo... No, yo lo voy a volver a aclarar. Yo no lo critique, dije, no quiero ir. Yo quiero una elección personal. Porque yo siempre queda lo mismo como, ay, que... Quedó flotando que lo criticaste. Quedó flotando como que, claro, ahí me quedó el chico fanático. No, dije, no quiero ir porque yo te voy apuntando a otra cosa, no quiero ser una ex Tinelli, dije en su momento. ¿Entendés? Pero no está mal pensar eso. No, no está mal, cada uno puede decir lo que quiera. Exacto, pensar. Cuando fuiste te lo facturaron. ¿A qué había sido? ¿A ver a Fede? No me acuerdo. A ver a... Ese día que estabas en el piso y Moria te enfrentó. A ver a Fedeval. Fede, claro, porque nos íbamos de gira justo. Pero acá como que vos decidís o elegís, como que tenés la obligación de decir, amo el bailando, quiero ir bailando. Como que si no, es como que todo pasara por ahí para ciertas personas. ¿Entendés? Y para mí no pasaba por ahí, no me agrandó ni nada. Pero dije, es una elección personal también de lo que uno quiere. Ahora, cuando te pasó eso, la primera que te lo facturó, todos te criticamos, pero la primera que te fue así al pie fue... No, Noche no. Moria. Moria, Moria, Moria. Bueno, Moria no sé qué habla. Porque era Moria hasta afuera y destrozo a la vela. No, el bailando, Marcelo, dijo programita, microfonito. Pero por eso me parece como muy hipócrita. Ahora te les quiere decir, le viste, Moria. Porque supuestamente, yo digo, ni siquiera critica, digo, bueno, no, yo la verdad que decido no estar por tal cosa y digo, ay, criticó al bailando. No lo critiqué. Por eso digo que hay gente que dice cosas peores y de Marcelo mismo. Cuando la ves a Moria criticando, ¿qué te pasa? Nada, porque es lo que vos estás diciendo, lo que hace, se panquequean todos, ¿entendés? En general, pero no solamente, hablaron mal de Marcelo y un montón. No, aparte ella igual cuando habló no habló mal de Marcelo ni del programa, vos dijiste que en ese momento que es discutible, te podés haber arrepentido, yo te critiqué en su momento, pero ella no dijo tipo Moria, Moria destrozó a Marcelo que desagradecidos que no me llamaron que una comida y ahora ahí la criticaba ella. Y hasta el bólogo del hijo también. Sí, habló, sí, pide las cosas que dijo Marcelo, después cuando te metés con la hija de ella. Sí, le contestó Guillermina en Twitter. Sí, raro. Muy feo, pero yo me acuerdo, el primer día de cosas ya me lo tiraron así, ¿me entendés? De una, pero con nada. Eso es el bailando, vos ya sabes que te va a pasar eso. No, pero sobre todo, pero bueno, de una mentira. Vos prepárate, atacaste al jurado, prepárate, sos la primera en caer. Y a vos te van a reprochar lo de que estás a full con el baile. ¿Qué se va a sentir ser la primera sentenciada, por ejemplo? No sé. Tiene el teléfono la primera vez. Bueno, grabamos la popu, la movida tropical, votando ya. Vos re, te vas a re votar. Cuando tengamos la listita y a quién hay que salvar, no, Bani es crítico al jurado, chao. El teléfono. Bueno, vos después cuando recibes regalitos en casa, te vas a correr de la baña. Regalitos, regalitos, ahí me va a gustar nomás, Marcela Baños. Bueno, en la pista, Flavio Mendoza, nuestro querido Flavio Mendoza, tiene un enemigo que es Gabo Usantibar. Amo ese odio. ¿Lo amás a Gabo o el odio que le tiene a Flavio? No, amo el odio que es la pelea. No, no, porque a Gabo lo odian todo. Ah, porque todavía lo desfenestraron ustedes a Gabo. Sí, por eso lo odian todo. Por el poncho que era borracho, dijo Lourdes. ¿Cómo? Bueno, un poquitito. El poncho no era para esa pasión, para mí. A mí me gustó el poncho. A mí me gustó. Me parece que me gustaba. Bueno, pero Gabo odia, no solo a Flavio, sino también se odian con Macei, que empezaron juntos. Pero pará, me contaron algo de la foto que se dieron un beso. Qué falso. Me dijo Facu. Eso no va a cambiar el odio que tiene. Vamos a verlo, a Gabo y a Macei y a Flavio. Te vas a cruzar con Flavio Mendoza y Facu Macei, que son tus enemigos o personas menos queridas dentro del certamen. Creo que ellos no me tienen cariño. Yo, para mí, está todo bien que estén. Me alegra que haya trabajo para todos y que tengamos oportunidad y que cumplen sus sueños y se encarguen de cosas lindas. Pero ellos a vos no te bancan, ¿sentís? Siento que no, siento que no. Pero bueno, vengo enfocado en querer hacer lo que quiero, en disfrutarlo un montón. Y si a ellos me critican de mala manera, mirá de quién te burlaste. ¿Qué vas a hacer? ¿Digo, llegado el caso, que Flavio, en su sillón destacado, en el programa, juzgue con dureza lo que haces? No sé, si tiene lógica en lo que está planteando, lo voy a tomar con respeto por el capaz que es. Pero si simplemente es una cuestión personal, seguramente no me lo tome gracia. Bueno, ahí estaba Gabo Sandíbalos, que es una de las figuras de este Bailando 2018. Vamos a ver cómo rinde después en la pista, ¿no? Porque muchos llegan como figuras y después se asustan. No creo que sea el caso de Gabo. No, no, no lo chica nada. Pero bueno, vamos a ver qué aceptación tiene también. En el jurado, en el teléfono. Sí. Por lo que nada, depende de él. Claro, sí, pero yo creo que Gabo nos va a dar. No, no, pero yo creo que ahí va a reflotar su pelea con Macei en la pista seguro y eso es divertido para el espectador. Al país es nuestra querida Pampita, ex jurado del Bailando. Volvió al país. Muchos decían, estuvieron toda la semana inventando, que Pico Mónaco la iba a ir a buscar a Miami, a Pampita, que estaban reconciliados y queda como el sello mediático de esta breve crisis que tuvieron. Pero mientras todos decían, varios periodistas, que Pico iba a Miami, Pico estaba en Bariloche. Un poco lejos, un poco distinto, diferente. Del cabrón de Grisado. Del cabrón de Grisado. Se fue con tres amigos a Bariloche, se lesionó, fue a patinar, se rompió, no se rompió, perdón, no se rompió, pero se lesionó una rodilla, así que tuvo que abandonar el patinaje. Vamos a ver en un rato la nota con Pico, pero primero fuimos a buscar a Pampita y nos contó, miren, montón de cosas. La charleta, no saben todo, dijo hola, Lam, ¿cómo andan? Nos mandó saludos y dijo, ché, ya te invito a ver. Saludo para Janina, saludo para Janina, que todavía no ablandó su corazón, para Bray, que la amo también. Sí, nada más un besito. La guada que me inventa cosas, bueno. Pampita en la nota. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? ¿Cómo estuvieron las vacaciones, Pampita? ¿Cómo estuvieron las vacaciones, Pampita? ¿Cómo estuvieron las vacaciones de esta semana, estos días? Dale, respondió yo. Dale, amor, seguís. ¿Vas a dar alguna entrevista, algún lugar en particular? ¿Y no saben por qué lo preguntan? ¿Cómo? Pauti, no digas nada. Guarda, chicos, los autos, ¿eh? Bueno. Totalmente decidieron hablar con los chicos. Bueno. Muda, ¿eh? Totalmente sin hacer ningún tipo de declaraciones con sus tres hijos. Bauti, el mayor, muy simpático. Le preguntaba por qué no hablaba. Pero bueno, ella decidió, mantiene su decisión de no emitir ninguna palabra, ninguna declaración a la prensa, desde su enojo con Los Ángeles de la mañana. Ahí la veías, entonces. A Pampita, en Ezeiza, sin dar ningún tipo de declaraciones. Primero, en Los Ángeles de la mañana. Bueno, ahí está, Pampita, hablan los hijos. Cada vez que vienen vicunes, Pampita, hablan los hijos. Así, sensato, le dice, dale, responde. No, pero aparte es que hasta el nene tiene razón. Lo que hace Pampita, lo digo de verdad, y no es desde el odio ni nada. Decí, me separé, no me separé y listo. No quiere. No te están preguntando si mataste a un chico, si violaste a tres monjas, si asaltaste a un banco. Te están preguntando si te dejó pico o no, que tuviste un año de novia. Pero ella también tiene derecho a no hablar. Bueno, pero tampoco es un personaje menos. Por ahí están en un proceso que no están realmente separados todavía y no lo quieren decir, porque son los dos públicos y quieren resguardarse. No, el proceso es que Pico se separó y ella no lo hace. Eso es la realidad. Para ella el plan no es tan grave. Pero también, más allá de que eso no sea grave, ella no quiere hablar del tema por ahora. Esperará, no sé, a ir al programa de Susana. Pero que le diga, no quiero hablar, ya voy a hablar. A tener su programa de nuevo y hablar ahí. No creo que Susana la invite. O dar una tapa de revista. No, ¿por qué no? ¿Un especial? No, estaban enojadas por el tema de los productores. Ah, cuando se hicieron. Susana que la guarda, viste. Quien era la estrella. Me contaban que es un programa... Para que vaya a lo de Mirta o cuando vuelva a su programa... Me contaban el otro día, justo el fin de semana, volvieron, no me acuerdo, me contaron que la siguen esperando. Yo dije, bueno, ¿para cuándo cambian el nombre? Porque ya está, está Luisito Piñeiro, está Sol Pérez, lo están llevando adelante. Están laburando a la revista. Digo, ¿hasta cuándo cambian el nombre? Pregunté y me dijeron, no, no, por ahora sigue Pampita Online porque la siguen esperando. Yo te digo, porque la están esperando, primero porque cobra un fagote para hacer ese programa. Pero sigue cobrando a pesar de que no va, me muero. Y la otra opción es rescindir el contrato y que ella pague todo lo que no cumplió. Y bueno, que ya la... No quieren llegar a ese extremo porque quieren seguir trabajando en la productora. Bueno, pero si le siguen pagando el sueldo para que... No le van a mandar cartas de documento por ahora. Bueno, ahora ya va a poder trabajar a partir de esta semana. No, no es lo mismo el sueldo de panelista que el de conductora. Pero bueno, con Pampita les interesaba seguir vinculados o les interesa seguir. Pero evidentemente ya no, porque si no... Yo creo que la siguen... Pampita es viva y sabe que tiene paño para hacer todo ese papel. Y también en el bol son vivos. Ojo que el paño a veces se corta, ¿eh? No, pero en cuarzo son vivos gracias a que la tienen engrampadita con el suelo. Seguimos hablando del programa, sigue levantándolos. Si no, ¿quién va a hablar de ese programa? Perdón. Bueno, el que sí habló con nosotros es Pico. Pico, Monaco, dejó los operativos atrás, ya no se esconde. Ah, está no mal, está relajado. No te dijo qué manera de hablar pavadas. Es que me pide perdón. Me lo dice siempre. ¿Por qué te va a pedir perdón, Pico? Ahora le voy a escribir. Vos hablás pavadas de él y todavía te tiene que pedir perdón. No, dice que se separó. Y él no me decía que no, me decía quién te lo contó. O sea... Ah, ¿nunca te negó la separación? No, ya te mostré todos los chavos. A mí me lo mostraste, pero lo está mirando la gente. No, nunca me negó la separación. No, me decía, me daba mucha ternura. Total, ya conté tanto, que qué me importa. Ya te odia, así que podés contar todo. Por eso. Yo te juro que no lo odio. Porque es tan lindo. Me decía. Ah, ese amor odio lo tuyo. Yo no lo odio, a mí me encanta. Vos dijiste que huele bien. No sé si lo odio. Que lo viste en una playa y que huele tremendamente bien. En el fondo estoy caliente con Pico, estoy feliz que se separa. Bueno, escuchá. Era hora que lo diga. Era hora que se sepa. Y él le escriba a tu marido encima. Claro, encima son íntimos. Ahora van a decir, fuerte, cruce, Yanina de la Torre, está enamorada de Pico. Lo digo porque... Se va a ir quedando sin amigos tu marido. Cualquier chiste, pongan risas. Mirá cómo dormía, pobrecito, en el avión. Bueno, él me decía. No. ¿Quién te lo contó? Mirá lo ingenuo que es, y lo acostumbrado que está Pampita. Vos contame quién fue que te prometo que borro el chat. Me decía. No es lindo. ¿Qué borro el chat? Porque él pretendía que ya le escriba. Ah, fue al chivalviario. ¿Por qué no fue al chivalviario? No, no, digo porque... No, no, digo porque... Fue barbísimo. Y me decía, te prometo que una vez que lo digas, yo borro el chat y no se lo cuento a Pampita. Lo quise tanto, lo quise, lo abriendo. Te escucho y se duerme, Pico. Así dormía en el avión cuando se iba a Bariloche. Están en un momento de alto acoso, no solo de la prensa, porque esta foto era cerca. La gente que viajaba ahí. Llegó al viernes. No podés ni dormir con la boca abierta. No, la tenía cerrada. Muchos decían, faltó a la tele para ir a buscar a Pampita. No, se fue a Bariloche con los amigos. Estuvo todo el fin de semana allá, ahora vuelven unos días. Y la gente en el avión le saca fotos porque es como uno de los chicos del momento. Tiene su bar en el Pirihué, que es un hotel que está justo en la base del cerro, súper exclusivo y súper top. Tiene bares en todos lados. En todos lados, Mar del Plato. Pero el lugar donde está en Bariloche es un lugar clave para poner un bar como el que tiene él, ¿no? Sí. Bueno, nos habló Pico Mónaco. Ahí está la nieve. ¿Qué dijo Pico Mónaco? Lo siguiente. Pico, ¿cómo estás? Bueno, le llevaste el perrito. No, no, no voy a hablar. A ver, simplemente, ¿estás en pareja con Pampita? No voy a hablar. ¿Te vas para Miami? Pero pará, ¿te vas para Miami? Pico, mirá, dos puntitas. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué llevaste el perro? Podemos saber. Pero no me van a quedar mal cuando yo le dije, chico, le voy a decir. Pero pará, pará. Pará, pará. Es esto, te preguntó o vamos a contestar lo que quieras. Yo respeto el laburo de ustedes, lo dije el otro día, que en este momento voy a guardar las cosas que yo piense por ahí, porque esterioricé mucho mi vida durante mucho tiempo y bueno. ¿Le arrepentís de eso quizás? No, 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 yo no me arrepiento de nada. Yo en esta etapa prefiero tal vez guardarme las cosas que siento. Entiendo el laburo de ustedes, lo voy a repetir, que hace mucho que están esperando acá. Pero bueno. ¿Qué sentís por Carolina? Ya está, muchas gracias. ¿Quién fue en tu vida? ¿Vieajás a Miami? ¿Vieajás a Miami a verla? O la última pregunta y te dejamos. No, 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 no quiero que me hagan quedar por ahí con mala onda o algo, yo la verdad que no, 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 no quiero. La última pregunta y te dejo, nada más. Aparte les dije que no iba a hablar y vos te reís, pero se lo dije antes cuando la cámara estaba apagada y... Vico, la última, la última y te va de mi parte, nada más es esto. Está bien que vos no querés hablar de tu vida privada, nosotros como dijiste anteriormente como periodistas tenemos que preguntar, vos contestás lo que quieras, la pregunta por sí o por no, decir lo que quieras, si te volviste a amigar con Caro. Yo te vuelvo a repetir, no voy a hablar en esta ocasión de mi vida privada, simple, nada más, se dijeron muchísimas cosas y la verdad que en este momento mi opción, no, mi opción es resguardarme un poco, resguardar un poco las cosas que siento y nada más. ¿Es mucho daño quizás la exposición? ¿Más adelante vas a hablar? No, sí, seguramente, perdóname, pero sí, seguramente, más adelante, pero en este momento, la verdad, prefiero por ahí guardar un poco. Una que no es sobre tu vida privada ni sobre ella, escuchame un segundo, escuchame un segundo. ¿Sentís que algún periodista o algún programa obró mal en esto de la exposición, te sentís dolido, te sentís atacado por algún programa? No, 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 porque yo respeto el trabajo que tienen por ahí, sí, algunas cosas se dicen, otras cosas no y bueno. ¿Se desinformó desde los medios, se desinformó? Mirá, no me voy a meter en un terreno que no quiero. Pero como conductor entendés todo, ¿no? Como se llama, digo, el tema de las preguntas de la prensa, en un programa donde van diferentes... Es un mundo nuevo para mí, es un mundo nuevo. Yo hace un año que estoy trabajando en la televisión, no vivo de la televisión, o sea que esa es mi opción también poder responder o no. Gracias a Dios tuve una carrera como tenista, tengo otras cosas y la televisión para mí es un hobby, por eso sí quiero aclararlo, es un hobby, la paso bien, tengo un programa con amigos, los dueños de la productora son amigos míos de hace muchísimo tiempo y me divierte hacerlo. Si queremos hablar de eso, me copa, está buenísimo hacer televisión. En intruso se mostró fotos que llevaste a Osvaldo a la casa de Pampita, al perro. Es de los dos el perro, se lo llevó para que lo vean los chicos, que lo extrañan. El perro es muy cariñoso. Gracias. Todia. Gracias. De esta manera, en una nota muy extraña, aparte de Pico, por lo menos amable con la prensa, hablando sin hablar de nada. Bueno, ahí está Pico, un poco más inteligente que Pampita para manejarse en este sentido. Porque a ver, yo respeto a Pampita que no quiere hablar, pero podría ser de otra manera, como ha hecho tantas veces, no es la primera vez que no habla Pampita, pero podría llevarse mejor con los noteros cuando la van a encarar. No, pero el tema es por nuestro programa. No, no, no. Cada vez que se separó, se peleó con los noteros. Disculpame, Pampita no habla con ningún medio. No, está bien, pero ella dice que somos la mierda de la tele. Sí, ya lo entendí eso, pero no habla con nadie. Cada vez que se separó, se enojó, acuérdense cómo lo insultó Dani Ambrosino hace como 20 años. Ella cuando se separa, se enojó. Pero a ver, cuando lo escuchás a Pico, la respuesta es clara, por sí o por no. Aunque no lo diga, es clara. Pero yo creo que él no va a hablar hasta que hable ella y me hace acordar cuando se separaron Darín y Susana Jiménez. Bueno, salvando la distancia. Bueno, pero Darín no habló hasta que Susana confirmó la... Te va a bloquear Susana Jiménez de Instagram por este copetín. Pero si vos escuchás a todas las amigas de ella, ella se siente como muy lastimada por la prensa. Si vos escuchás a las amigas, de bueno, no sé, pero ella se siente, Pampita. No, se siente acosada por la prensa. Pero se siente, porque vos lo has escuchado a los amigos, la atacan, la atacan. Pero es lo que hizo ella, ella generó una situación expuesta. Pico Món, acostuvo de novio un montón de tiempo con Zaira Nara, que tenía perfil alto. Casi nadie se enteró. Y nadie se enteró, no hubo fotos, no hubo... ¿Tuvieron una relación de cuatro años? Yo lo vi a Pico en el casamiento. El acoso lo genera el famoso. Ellos hacen tapas de revista desnudos tocándose, venden queso Sancor junto. Tienen el perro Chivo. Claro, tienen Chivo del perro. Lleva el primer programa cuando se separa. El perro Chivo, Florencia. Suena como una cruza. Es el primer perro Chivo de la televisión. Increíble. Tiene Instagram. Qué suerte. Qué suerte igual, mi hermano. Porque fíjate que las que tienen este bar, como cuenta Netflix... Hasta Pampita sé que lo quieren. Ella hoy está padeciendo lo que ella misma generó. Ella generó esta necesidad de contar todo con la prensa cuando se separó de Vicuña. ¿Cómo? Y lo que le hizo a varios en su programa. Y lo que hizo porque cuando vos te haces un programa, eso lo haces. Pampita, siendo enemiga de Zaira Nara, que ni se saludan. Le llevó al padre, que sabe que lo odian. A Nicole, lo mismo con Bicicom. Hay que hacerse cargo un poco de lo que más... Lo que pasa es que cuando estás bien te reexpones y cuando estás mal te cuesta asumirlo. Creo que lo que está pasando acá es que él la está cuidando. Como que hablaron entre ellos y como todavía... Está siendo caballero. El tema es que ella no se cuida a sí misma. Porque, hermano, si no diría así, estamos juntos. Para mí no la está cuidando. Para mí le tiene miedo. Sí, sí. ¿Ah, le tiene miedo? Sí, sí, sí. Para mí, porque yo tenía entendido que él quería contar su separación. ¿Por qué puede llegar a ser, Pampita? Porque él quería... Los golpes. No, no, no. Pero él es un caballero y espera que hable ella. Pero él es un caballero y le deja de 400 mensajes en el celular. Sí, ahí le lima la cabeza. A él no le gusta el conflicto. Tiene pinta. Es tiki-tiki. No, no, no. A ver, no sé qué le dirán porque nunca la conozco. Pero me parece que lo que yo... Pregúntale a Vicuña los mensajes que le dejaba. Bueno, sí. Acuérdate de las imágenes que publicó de las cámaras. No, pero tengo entendido que quería contarlo con él un miércoles, lo de la separación. Y me digo como que no, no, no lo cuenten. No, no, no digan nada. No, no pasó. Y pasaron cuatro, cinco días. Lo va a contar ella en una etapa de revista. Pero él está esperando que lo cuente ella. Va a terminar esa novela cuando ella tenga ganas también. Porque le sepa la cabeza. Y tiene todo el derecho a hacerlo cuando a ella se le cante. ¿Es cierto que te bloqueó del Instagram, Necky? ¿Te bloqueó? A vos, que sos la más buena de este programa. Aparte que hace años que nos seguíamos y que nada, que la súper quieta. Ya no lo podés ver. La más cerró la cuenta. Bueno, seguime a mí ahora. No pasa nada. Seguime a mí. No, no. No podés ver más sus publicidades. Es una cuenta privada donde tiene muy pocos seguidores porque ella los acepta. Yo estoy ahí hace unos cuantos años y me sorprendí este fin de semana porque no entiendo por qué me bloqueó. Pero que estabas buscando a cada rato si la seguías. No, no, alguien me preguntó algo y me fijé y no... Y por eso no cerró, porque andas tú metiendo la cuenta y le pasas la cuenta. ¿Y tiene una cuenta privada? Jamás, no. Tiene otro nombre, un nombre raro. Ay, esto me parece un extraño. No, el nombre real. El nombre, claro. El nombre raro, no. El real nombre. Ah, el de civil. Eso le llamó la carolina. ¿El sandal con celulón? ¿Lo que argente? No, divertido. No, no, pero es un nombre real y en Facebook desde siempre, al principio, cuando no tenía redes sociales públicas, ella tenía ese súper privado. Y también solo accedían y acceden los amigos. Me voy a ver si sigo. No quiero que llores. Voy a ver si sigo. No quiero que te cambie la vida. No quiero que te cambie la vida. Te juro que me da pena porque la requiero a Pampita. ¿Te da pena en serio? Sí, porque la quiero a Pampita. ¿Y por qué la quieres? Sí, porque muchos años compartí trabajos como modelo. Pero no te fijas por una radio social. Pero la veías mucho. Y sobre todo recuerdo un viaje que hicimos a París, a Francia, que ya lo he contado, en algún momento donde trabajamos juntos y fue una gran, gran compañera de trabajo. Pero no te quiere más. No te quiere más. Porque en Los Ángeles la mañana. Una modelo que habla bien de Pampita. Encontramos y es Neki. Bueno, pero Neki habla bien de todo. Pero Neki habla bien de todo el mundo. Sí, Neki es buena. No te creas. No te creas. No. 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 Nunca te... A ver, acordanos algo malo de alguien. Aprovecha el momento. Habla de Mariana Arias. Yo sé a quien me quiere Neki. No, no. No digo que hables, pero te digo Jordano, no decís el mejor compañero del mundo. No, con la gente que estoy y con la que me relaciono la quiero. Y con la que no me relaciono, evidentemente... No, con Jordano te relacionaste y no lo querés. No, me relacioné laboralmente, pero no lo quiero por un hecho puntual, es verdad. En un accidente que tuve en Punta del Este, una vez que fui a un desfile, el auto dio dos vueltas, volviendo del desfile, él venía atrás y no paró. Y al otro día, cuando se enteró, es un horror. ¿Pero sabía que eras vos? No, no sabía, pero al otro día, cuando supo que no nos había pasado nada, dijo, ay, yo pensé que podría haber sido alguna de las modelos. Ay, pero es un... ¡Ah, qué amoroso! Es un debido. ¡Qué solidaridad! De ahí no las quiero... Ahora entiendo. Por ejemplo, te digo, Doman. Doman fue un compañero de trabajo allá. Sí, qué bien que... Pero no lo querés. ¿Quién, ya que recuerden? No, no, no recordemos. No, no por vos, no lo digo por vos. Tampoco tengo ganas de hablar mal, porque es antes que nosotros. Vosotros no quiero quilombo. No, yo no querés hablar mal de Doman. No, vos sos especialista en hablar mal de Doman. No quiero que nadie levante el teléfono para acá. Fui víctima y lo aclaré acá de un malentendido que no sé dónde empezó a correr ese malentendido. Ah, sí, con Fabián hace tiempo, pero ya lo hablábamos. Un horror, claro. Decían que... No, pero eso lo hemos aclarado acá. No vuelvas sobre temas que es risco. De gente que ha dicho cosas que no son... No, se había inventado un romance y él se ofendió mucho. No, pero fue en el canal mismo. No, pero la verdad, no es que lo inventó Mariana. Igual, no, lo que decían era que... Esta vez no fuimos. Esta vez no fuimos. Tenemos nada que ver. Lo que decían era que Niki estaba súper enamorada de él. Yo decía, no puedo creerlo. ¿Qué le vio? Pero un espanto, una mentira y un cimento malintencionado. Sí, porque yo soy una mujer casada. Yo adoro a mi marido y jamás me prefiero. Algún enemigo de Doman, debe ser. Pero hay muchas que adoran al marido de los caras. No, no creo. No creo que ha sido Giordano. Bueno, el otro que habló después de mucho tiempo es Ricardo Darín. Le toca hablar también porque está promocionando su nueva película y obviamente las preguntas van a ir por Bertuccelli, y no sobre la película porque fue uno de los grandes escándalos de este año. Ahora más tranquilo ya, Darín habló Bertuccelli, sigue en silencio, pero Ricardo habla. Para preguntarte la pregunta obligada, ahora dentro de poco vamos a también a entrevistar a Bertuccelli. ¿Vos cómo sobrellevás todo esto? No, no hablo más de esto. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Lo único que te quiere preguntar. Ya está, lo que tenía que decir, ya lo dije. Para dignificar justamente lo que es la violencia de gente. A ella al hablar de estratos. No, ya lo sé. ¿Te gustaría que termine cabalmente de decir qué es lo que sucedió porque si no se termina embarrando por embarrar? Dale. ¿Te gustaría eso? Dale. ¿Te reconfortaría un pedido de disculpas de ella? No, eso no va a existir, nunca va a ocurrir. ¿No va a existir? Nunca va a ocurrir. Porque ella no tiene capacidad de arrepentimiento. No lo sé, no lo sé, pero eso creo que no va a ocurrir nunca. ¿Volviste a hablar con ella? Me voy a ir a mi casa, no, no volví a hablar con ella. No, no. ¿Y con Vicentico? No, no, tampoco, tampoco. No voy a hablar yo ahora, voy a hablar seguro, pero no voy a hablar ahora acá en la calle. ¿Cuándo lo tenés pensado hablar nuevamente? Sí, sí, claro. ¿Quién es Ricardo Darín? ¿Qué impresión dejó en tu vida? Yo no quiero hablar a las corridas en la calle, no me gusta hablar así en la calle a las corridas, pero no te preocupes que sí voy a hablar. ¿Cómo te cayó esto por ahí en alguna revista de otras partes del mundo? Tu cara de algo que realmente no te gusta y que la gente piensa que... Es muy lindo, es muy lindo que te dañen, de esa forma es muy agradable. No, no, es horrible, horrible, horrible. Me imagino que también te sentís dolido porque eras como una familia, muchos amigos. No, no, tanto como una familia no, éramos amigos. ¿Qué obligación le encontrás ahí? No tengo que hablar, no tengo ninguna explicación, déjenme partir. Déjenme partir, gracias. Déjenme partir, gracias. Se hagan respeto, le preguntamos siempre lo que nosotros... Yo lo respeto. Lo que decías que no crees que ella se arrepienta, le diga disculpas, digo, de todo... No me lo preguntes eso a mi hijo, dale, pregúntáselo a quien yo, déjame preguntar. Bueno, ahí estaba la actitud de los dos, tanto de Bertuccelli como de Darín, cuando los noteros lo van a buscar. Después se sientan en los programas y hablan largo y tendido. Pero bueno, con los noteros parece que no está bueno hablar. Después sí los invitan a las conferencias de prensa para promocionar la película. El que habló sobre este tema es Campanella, que trabajó con ambos. Ah, de Valeria Bertuccelli quiero contar antes de ver la nota con Juan, con Campanella, es que iba a estar en la apertura del Bailando, haciendo el sketch, como hizo todos los años con Tinelli. Su dirección. Pero se bajó de esa ficción Tinelli y le produjo su última película a Valeria. Y participó de varias ficciones del Bailando. Sí, muchas. Pero se bajó a raíz de todo este estándar. Vamos a escuchar a Campanella. Alguien a quien vos apreciás y con quien has trabajado, Ricardo Darín, una persona muy respetable, bueno, acusada de tener tratos violentos por Valeria Bertuccelli, por otras actrices. Es un episodio que a mí me llena de mucha congoja, porque son dos personas con las que trabajé. Incluso en Luna Avellaneda trabajaron juntas, con las que yo me llevo muy bien con las dos. Obviamente que con Ricardo tengo mucha más relación laboral. Ninguna de las dos me ha demostrado jamás esa faceta, ni esa faceta en el set. No sé lo que puede haber pasado entre ellos y trato de no meterme. ¿Y cómo es el lugar para vos, digo? No, bueno, pero me imagino el lugar de ellos y me imagino también el lugar, tengo que decir, de Ricardo, que es como el acusado. ¿Es una acusación que no termina de tomar? Yo he trabajado cuatro películas, hicimos juntos, fueron cuatro meses de trabajo intenso, de entre 12 y 15 horas por día, jamás vi eso, jamás vi eso con nadie. Así que es lo que puedo decir, yo lo que puedo decir es lo que fui testigo, lo que ha pasado entre ellos no sé y... ¿Te sentiste dolido al escuchar eso? A uno siempre le duele que los amigos de uno se peleen, la verdad. Pero es una pena. Tratado de dilucidar, no hablé con ninguno de ellos. Susana dijo que por un punto de rating se mata. No, yo no creo que esto haya sido por un punto de rating. Creo que quizás esto que estamos hablando nosotros es por el rating, pero no es que vos lo quieras hacer. Sigue dando manija, pero no creo que Valeria haya hecho esa denuncia por el rating, porque Valeria no es una persona que busca el rating y eso es una conducta que ha tenido a lo largo de la vida y tampoco lo es Ricardo. Bueno, ahí estaba Juan Campanera opinando sobre esto. Todo lo que necesita tu familia te lo da emergencias para tus chicos, pediatras a domicilio, para los abuelos, turnos con especialistas en pocos días, tengan una obra social, además hasta 50% de descuento en farmacias, cartilla con más de 2.000 profesionales, odontología y doctor en línea una aplicación para consultar a un médico, estés donde estés. Y todo esto de 9 pesos con 70 centavos por día, llama al 0810-999-0075 y aprovechó la promo 50% de descuento los primeros dos meses. Emergencias, somos parte de tu vida. Le quiero mandar un beso a Pampita que nos está mirando. Te mandamos un beso, Carolina, estaba en su clase de baile, interrumpió la clase de baile para ir al televisor a ver qué estábamos diciendo, así que si nos estás viendo, te mandamos este beso. ¡Que venga! Sigue el escándalo entre Cintia Fernández participando en el Bailando y su ex marido de Federico, ahora vamos a contar todo, pero antes un consejito de María Rebrey. ¿Vieron el labial que tengo hoy? Bueno, estoy usando este labial líquido mate de la línea Mark de Abón. Abón tiene más colores, más texturas, justo lo que necesitas para marcar tendencia y animarte a probar cada día un labial distinto. Chicas, miren todos los que son, un montón. Y estos son solo algunos, es imposible no volverse loca. Ya sabés lo que tenés que hacer, contactá hoy una revendedora independiente de Producto Sabón, pedí los que más te gusten y volvete loca por los labiales vos también. Ya seguimos charlando con Floppy y con Marcela Baños, participante del Bailando 2018, pero necesito un mate de tabuada ahí. Sí, obvio. ¿Ahí ya? Sí, por supuesto. ¿Estás bien, Andrea? Sí, ¿vos? Bárbaro. Está bien, está chequeado que está bien. Está chequeado. Ay, no, la cara de Andrea no está pasando un buen momento. CBC, gracias a la gente de CBC, Tiquita Negra y Herbas Serranas. Riquísimo, gracias por acompañarnos todas las semanas. Gracias a la gente de CBC. Ya seguimos con el Bailando, pero ahora les digo, si quieren renovar su casa, quieren cambiar el auto, quieren hacer un viaje y se quedaron sin dinero, vayan a Cabildo 2114 y date todos los gustos si tenés que vender olalajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114. Además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento 47874400. El precio del dólar, el oro y los brillantes están por las nubes. Aprovecha este momento para vender en Cabildo 2114. Último corte, ya venimos. Préndete al 13. Zafaste de tenerlo a Matías, este año que estaba ahí, que cerraba, que no cerraba, al final va a seguir su carrera como jugador de fútbol, parece. Y bueno, va a seguir su carrera. En realidad, la otra era mi carrera. Está bueno, está bueno. Sí, se ubicó. Poco vínculo, digamos, entre ustedes. Él ahora se va a Emiratos Árabes a jugar. A Arabia Saudita. A Arabia Saudita. Un año que van a contactarse, no sé, por Skype, él va a poder viajar, te dijo algo. Sí, sí, igual las nenas también están un poco más, están acostumbradas, se fue a Turquía seis meses. Están acostumbradas, no es un tema mío que esté un año sin ver a las nenas. Yo la verdad es que no puedo, no es de mala, ni de no quiere trasladarse, no. Primero es un viaje eterno para criaturas tan chiquitas. Yo lo hice, lo hice a Emiratos Árabes, sé lo que es eso. Y lo hice sola y con una panza, así que tengo millas, millas en eso. No lo puedo hacer, no lo quiero hacer también por ellas, o sea, son muy chiquitas. Y la verdad es que yo tengo que seguir con mis trabajos porque la realidad es que no llevo un acuerdo económico y tengo que mantener mi casa, o sea, no hay mucha historia. Cintia, ¿te vas de viaje con tu novio? Ahora viene un viaje el fin de semana, se van. Me voy de vacaciones. Todavía no te tomaste, te fuiste creo dos días, ¿no? Con las nenas al sur. Sí, me fui con las nenas, las llevé a casa a las nenas y siento que las necesito porque viene un año fuerte y está bueno mimarme, la pasé un poquito mal, creo que todos la pasamos un poco mal y nada, decidí darme mi espacio, siendo bastante culposa. ¿Vos ya volvés para arrancar el bailando? Sí, con todo, con pilas nuevas, baterías nuevas. No sé si voy a volver más cansado y no sé cómo quedan a ser, pero bueno. No sé, no sé. Me imagino una pareja fogosa. No, yo decía por caminar, qué mal pensada, qué mal pensada. Está todo mal con de Federico porque Cintia le buchoneó a Pia Show que se había caído el pase de Federico, así que están a las patadas los dos. Este escándalo va a seguir. Le quiero agradecer a Floppy de Sogro por la visita. Muchas gracias, gracias a toda la gente por las redes sociales que hace el aguante. Así que con todo este bailando, Georgina Tirota y Conrado Moretz y mi equipo ensayando a full. Lindo equipo y gracias Marce también por venir como siempre. Gracias por la invitación. Nos vemos en la pista. Nos vemos en la pista. ¿Cómo se miraron? No se pierdan, no se pierdan en nuestro Instagram, arroba losángeles-k, el homenaje que le hicimos a todas nuestras angelitas. Lo pueden ver a partir de este momento, ya está subido. Arroba losángeles-k, recordamos a todas las difuntas. Nos vemos mañana a 10.30. Y no te pierdan, no se pierdan en nuestro canal. Lo hemos surgido, lo nuestro Magellan intelligence- plea. Chau. Chau. Chau.